En el octavo informe también de labores de la CICIG, el comisionado resaltó la importancia de inyectar más recursos al aparato de justicia e insiste en la creación de un impuesto para atacar la impunidad. Si no se fortalece el sistema de justicia, la lucha contra la impunidad es un discurso. Un ministerio público limitado con una cobertura territorial del 10% en los municipios y un organismo judicial con índices de 5.5 jueces por cada 100.000 habitantes no es capaz de imponerse a los retos contra la criminalidad organizada, señaló el comisionado. Velázquez puso el ejemplo de la tasa de efectividad de la resolución de homicidios frente a las limitaciones del sector justicia. Si no se cometiera un solo homicidio más en la situación en la que se encuentra actualmente el sistema de justicia, tardaría hasta el 2031 para poder atender el tiempo anterior. La insuficiencia de jueces que en este momento se están señalando a juicios para 2017-2018, la insuficiencia en la defensa pública penal, la necesidad que Inasif también pueda tener recursos suficientes para el cumplimiento de su papel. En la rendición de cuentas de la CICIG, el comisionado Velázquez insistió en que el país debe invertir recursos propios para contrarrestar los niveles de impunidad. Si efectivamente se quiere luchar contra la impunidad, es necesario transformar esta realidad del sistema de justicia. Para transformar esta realidad se necesitan recursos. La propuesta es respaldada por la comunidad internacional que ve necesario que el país invierta sus propios recursos en el flagelo contra la corrupción. Tenemos que buscar una manera de financiar el organismo judicial y el ministerio público para que ellos puedan hacer su trabajo. Es muy importante. Bueno, pero los empresarios quieren que las instituciones funcionen, ¿no? Entonces ellos tienen que buscar una manera también para apoyar las instituciones. Es simple. Me parece una propuesta muy interesante porque claramente se necesita de fortalecer el sistema judicial en Guatemala. Así que naturalmente va a ser una cuestión que va a ser objeto de examen, de discusión, de debate en Guatemala. En lo personal yo comparto absolutamente la propuesta del comisionado. El impuesto sobre los grandes patrimonios rechazado por el sector privado se evidenció en la inasistencia a la presentación del octavo informe de la CICIG. Yo creo que ellos, lejos de negarse a esta discusión, tienen que abrirse porque si no se van a ver rebasados por la misma sociedad. Creo que era importante su presencia acá. Espero que no sea una motivación porque serían los únicos, el único sector que no estaría aprobando el trabajo de la CICIG. Por una Guatemala en Paz, Carolina Leverón y Diego de Diego Marcos. Ahora conozcamos cuáles son las reacciones de nuestros usuarios por los casos de corrupción que combate la CICIG. LG G4 presenta. Conozcamos qué dijeron nuestros usuarios de Facebook sobre el informe anual que presentó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Magda Reyes opinó, sí, este buen hombre está actuando muy bien, todo en ley, ahora falta aplicarla, si no sería en vano el trabajo, el pueblo siempre listo. J.C. Luis Padilla publicó, no faltará quien empiece a criticar el número de casos resueltos o los avances, pero todo proceso de cambio lleva su tiempo. De la noche a la mañana, las cosas no cambian. El usuario con el nombre Gracia Infinita de Dios escribió, buenísimo todo lo que está haciendo la CICIG, pero lo más inmediato es depurar el Congreso y limpiar a todos los ministerios. También que se pidan a los expresidentes las cuentas. Recuerda seguir comentando con nosotros en nuestra página de Facebook, nos encuentra como Guatevisión, en Twitter como arroba guatevisión guión bajo TV y la página oficial que es www.guatevisión.com. Su opinión es muy importante, pase buena noche, soy Verónica Orantes.